Aumentaron las denuncias de casos de violencia intrafamiliar en Bogotá. El incremento prendió las alarmas de Medicina Legal y de la Secretaría de Salud de Bogotá porque se ha convertido en un problema de salud pública. Ella es Andrea. Asegura que desde hace casi dos años su pareja sentimental, quien es capitán del ejército, la maltrata física y psicológicamente. La última agresión fue el pasado 2 de julio, cuando la mordió en su cara y la golpeó a tal punto que le fracturó el tabique. Medicina Legal le dio 30 días de incapacidad. Ya no aguanto más porque sigo con agresiones físicas, verbales y más que los golpes es el daño psicológico que te pueden hacer a ti. Y ver tu cara así es muy duro. De acuerdo con las cifras más recientes de Medicina Legal en Colombia, durante el 2016 los casos de violencia dentro del hogar pasaron de 74.233 a 77.180. Para el director de este instituto, la violencia intrafamiliar es considerada como un problema de salud pública. Vamos a implementar un modelo de atención integral simultáneo entre la medicina clínica y la medicina forense para atender a la mujer, niños y niñas violentados y evitar la pérdida de elementos de prueba. Para Johanna Vendaño, experto en seguridad y convivencia, explica que aceptar este tipo de violencia en la sociedad genera el aumento en las cifras. Cuando hay un hecho de agresión contra una mujer o en la calle, con cualquier razón que no se justifica, la persona ya la ha convertido en un hecho tan cotidiano que no reacciona. Esa normalización viene desde el núcleo familiar. El experto hizo énfasis en la importancia de la educación en los niños para incentivar el respeto y evitar que casos como estos se repitan en el futuro, mientras el Instituto de Medicina Legal y la Secretaría de Salud iniciarán un programa especializado para la atención a víctimas de este tipo de violencia.